¿Por qué está viendo hacia arriba este maje? ¿Tabe? Creo que se enamoró del teranodón ese que va volando allá, mira, así como de... ¡Ahhh! ¡Ser libre y volar feliz! ¿A qué hora sales por el... ¡Pero me amarraron y me pusieron una mendiga plataforma en la espalda! ¡Ya valió mi vida para siempre! ¡Ni modo! ¡Qué tal! ¡Te amuelo! ¡Cállese! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolve. El día de hoy estamos continuando, donde lo dejamos en el episodio anterior. Me ven que tengo mascarita, ven que Omega tiene mascarita, pero a Debrai no lo ven con mascarita. ¿Por qué? Porque es un rebelde. Así de simple y sencillo. No, ¿qué le pasó a tu compu, Debrai? ¿Qué será eso? No lo sé, no le he picado nada, ¿eh? Es que a Debrai, por alguna extraña razón, ya se pone las skins, pero ya no le salen. Entonces, ¿sabes qué vas a tener que hacer, Debrai? Terminando este capítulo y todo, creo que Steam tiene una función de reparar instalación y restablece los archivos y todo eso. ¿Podrías calarle a ver si con eso queda listo tu queridísimo skin? Porque saliste disparejo. La idea era salir los tres con mascarita, pero pues no. Debrai anda de rebelde. Vean a Ketsi, vean a Ketsi que también tiene su skin de esqueleto. ¿Y por qué tantas skins, Epsilon? ¿Por qué tanta cochinada? Bueno, para los que no sepan, en estos días hay un evento que se llama Arqueología en Ark, que resulta, puedes encontrar huesos excavando por ahí en ciertos lugares. Te vienes aquí al caldero, pones tus huesitos y puedes fabricarte de manera gratuita. Bueno, ni tan gratuita porque te cobran huesos. Puedes hacerte cualquiera de estas skins, incluyendo la de mascarita de Dilo, por si ustedes no lo sabían y tienen Ark, pues lo pueden ir haciendo de una vez. Ya me hice varias skins de todas las que están aquí y les quiero mostrar una. Vengan, vengan. Gente, tribu, 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 vénganse para acá. Venganche para acá, les quiero mostrar algo, miren, miren. Miren, 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 miren. ¿Ven qué dice ahí? ¿Ven qué dice aquí adentro? ¿Adentro de la caja? ¿Saben qué dinosaurio es? ¿Quién es este Pokémon? ¿No adivinan? Sí, es un Triceratops. Ahora esperen, esperen, esperen. Vengan para acá, vengan para acá, para acá, para acá. No se me muevan, eh. No se me muevan. Al tiro, al tiro. No se muevan. No se vale moverse. No se vale moverse. ¡Va, granada! No se vale moverse. ¿Qué estás haciendo? Ahora, ahora mírenme, mírenme. Miren a la entrada. Voy, una, dos. Ah, caray, corre bien machín, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Les presento a mi queridísimo... ¿Qué es? No, no, no. Es un... Es Tiracosaurus. Es un Tiracosaurus. Es una skin que también salió en el... ¿Cómo se llama esto? En el evento de arqueología que puedes ponerle esta skin a un Triceratops y pasa de ser un Triceratops a ser un qué? Ya se me olvidó otra vez. Un Estiracosaurus. Estiracosaurus. Así se llama este dinosaurio. O sea, mientras tenga esta skin, no es Triceratops. Es un Estiracosaurus que nada más tiene un cuerno y tiene ahí como un chongo. Como una especie de chonguito, no sé. Se ve botana, ¿no? Se ve botana. Y ya lo vieron cómo correr. Y lo vieron cómo correr. Mira, apriétale, apriétale click. Pero déjaselo más tiempo, Debray. Déjaselo más tiempo hasta que se cargue todo el corazoncito que está ahí a la izquierda. Digo, a la derecha. Hasta que se cargue full, lo sueltas. ¡Y arrancan! ¡Adiós, Debray! ¡Nunca más! ¡Te veremos! ¡Te alcanzamos en la Patagonia, Debray! ¿A dónde se fue, Debray? Ahí viene, viene, viene. A ver, regrésese igual, Debray. Regrésese igual. Bueno, para irse, pero no para regresar, ¿verdad? Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo. ¡Run, run! Hay que atrevesarnos en su camino. Sí, sí, mira el Debray. ¡Run, run, run! ¡Wow! Debray, ¿a dónde llevas a Mistiriacocoscalacarazaurus? ¡Nada! Ahí está, joven. Tengo una idea, tengo una idea. ¡Cárgalo! Lavado. ¿Cárgalo? ¿Lo cargo? ¿Cómo que lo cargo? Cárgale la... A ver, súbanse, súbanse, súbanse ustedes. ¿Súbanse? ¿Y luego bájate? ¿Y luego súbete tú, Omega? Espera, 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 yo me quiero colgar, míralo. Ah, él quiere aventar la del gancho. Ah, él quiere aplicar la del gancho, el Omega. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Dale! Espera, espera, se está cargando el corazón y run. Run, y esto dice, en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vámonos! ¿Cómo estás, Omega? ¡Con veras! ¡Ah, caray, choqué! ¡Choqué con algo! ¡Choqué con este chango, míralo! ¡Sáquese! ¡Deja a Misty Cachala, como los Aorus, en paz! ¡Órale, táquese! Ya, ya se peló, ya se peló. El de Bryn no se cayó, que es lo más increíble de todo. ¡Vean, estos son los hoyitos! Estos son los bujeros que tienen huesos. Estos huesos. ¿Los chollos? Los recolectas. Y con eso, pues, ya tienes un montón de... De skins gratuitas, ¿no? Bueno, ni tan gratuitos, porque cuestan huesos. ¡Ah, qué cosas! Bueno, ya nos divertimos con este... Entonces, ahora sí, vámonos. Vámonos a lo que... A lo que te truje, chencha. La misión del día de... ¡Vean, Omega! El Omega, cual... Cual esquiador acuático. Ahí va bien feliz y contento. Oye, ¿y tu esquina hasta se te cayó? Ah, no, era de Bryn. Yo te iba a decir, oye, esta se te cayó la skin del sombrerito. Pero no. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Saben qué vamos a hacer el día de hoy, tribu? No. ¿Saben qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Oigan, veo números verdes de aquel lado. Ya se desaparecieron. Pues no me preocupo, porque mis dinosaurios tenemos. El único es el buen tape que está de este lado. No sé qué hace aquí. Debería estar al lado de la casa. Déjenme, me lo llevo. Déjenme, me lo llevo. Aquí, justamente. Aquí. Está en atacar a mi objetivo. No, 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 tape. No, no, no. Comportamiento. Pasivo. Ahí la llevamos. Lo que vamos a hacer el día de hoy, tribu, es... Agregar a nuestra colección de dinosaurios. Muchos en los comentarios dicen, no manchen otros 30 capítulos para agarrar otra vez a todos los dinosaurios. No. No. Los dinosaurios que perdimos ya no los vamos a agarrar en directo. Digo, en video. Esos ya los perdimos. Y si los atrapamos, los vamos a atrapar fuera de cámaras. Vean que ya tenemos algunos dinosaurios. Por ahí está Baryonyx. Tenemos al anquilosaurio. Los dinosaurios más útiles, ¿no? Los que más solemos utilizar. Pero el día de hoy vamos a atrapar un dinosaurio que no teníamos. Que no teníamos y que no habíamos capturado. Entonces, por eso lo vamos a capturar en video. Y aparte, porque ese dinosaurio resulta que tiene dos skins diferentes. Por eso los queremos capturar. Así que, tribu, ahí les va. Agarre usted estos 50 morlacos. Y agarre usted estos... Ah, caray. Me faltan. No sé por qué. Agarre usted estos 25. Me faltan. Pero no creo que ocupemos más que eso, ¿eh? Sinceramente, no creo que ocupemos más que eso. Los equipamos a nuestro rifle de cazador. ¿Listos? ¿Equipado? ¿Equipado, no? ¿Todo chévere? Todo chévere. Mira, se ve bien chido la luz refractada detrás de las orejitas de Omega. ¿La ves? ¿La ves? Se ve bien loca. Lo que tenemos que hacer el día de hoy es atrapar tres brontosaurios. Cada uno de nosotros va a tener la tarea de atrapar un brontosaurio. Ahí tengo en la mira dos, de hecho. Ahí tengo en la mira dos. ¿Pero saben qué va a ser lo complicado de esto? Que cuando le empecemos a dar crank a uno, el otro se va a poner violento y nos va a querer asesinar. Entonces, vamos a tener que hacer esto con mucho cuidado. Es más, no sé para qué traigo al... Al Ketsi. Creo que... Creo que está de más el Ketsi, ¿no? Estamos aquí cerquita, en corto. Pues vámonos para acá. Vámonos para acá. Vamos a aplicársela desde la puerta. ¿Qué les parece? Desde la puerta les disparamos y ya cuando vengan se las cerramos, ¿no? En las narices. Sí. Bien proazos, ¿no? Nosotros. Preparen. ¿Listos? Vamos a darle al de la derecha primero, ¿va? Una. Ah. Dos. Tres. Nadie le dio, ¿verdad? Ah, no, sí. Ahí está. Vamos. Uno más. ¿Qué onda? Ahí está. Ya se murió. Ya. Como Macayú, ¿de veras? Y el otro ni se enteró. Dense cuenta. Y sus luces. Dense cuenta que el otro, men, ni se enteró. Espérense que vamos a ocupar un buen de vallas. Espérense. Vengan. Vengan para acá. Vengan para acá, cito. Vamos a ocupar un buen de vallas. Así que vamos por el señor Anquilo. Ay. Mi Winnie de Pú. Ah. Mi Paquito Pú. Ya no está ahí. Era el recolector oficial de la selección epsiliana de vallas. Y ahora ya no tenemos. Vamos. Recolector oficial de la selección epsiliana de vallas. Pero tenemos un Anquilo. También un Anquilo, Jones. Porque lo ocupamos para recolectar metal. Él, entre él y el Quetzal, nos hacen un parote para recolectar el metal. Entonces ahí lo llevo. Ahí lo llevo. Ahí lo llevo. Ahí lo llevo. Con este vamos a sacar un buen de vallas. Chequen esto. Chequen esto. Nada más se zurra encima. Vamos. Y... Vamos. Ya tengo como mil. Ya con ese centón tengo como mil. Ahí está. Creo que con esto ya lo hacemos. Vamos a llevarnos estas narcóticas por si se ofrece. Y... Y creo que ya. Ya con estas lo hacemos. Vénganse. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Hubiera estado chido llevarnos al Triceratón. Nada más por cómo corre. ¿Y Omega qué hace hasta allá? Yo vengo corriendo. Le pegó la loquera, ¿no? ¿A lo mejor? A lo mejor sí. A lo mejor sí. Es que ya quiero que se tame. No, pues sí se nota, Omega. Ahí voy. Sí. ¡No, no, no! Gordo, 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 gordo. ¡Oh! ¡Gordo, gordo! Es una alfa. ¿Qué? ¿Cuál alfa? ¿De qué alfa estás hablando? No, no es una alfa. Es un dilo. No, no, no me ajustes, Omega. No me achutes. No me achutes. Aquí está. Inconsciente. Pero... Ahí está. Ya me dejó acceder a su inventario. Vamos a ponerle esto, esto, esto. Esto. Esa también. Ahí poco a poquito. ¿A quién le pegan? ¿A quién le pegan y qué le pegan? ¿A Omega? No, es a ti. ¡No! ¡Salve las espaldas, Debrae! ¡Ah, chihuahua! Te acabo de salvar tu trasero. Oigan, ¿alguien trae comida consigo? Sí. Yo. Chútenme unos filetones, ¿no? Porque no traigo yo. Ahí debajo, ven. Chútenme unos ricos filetones. Porque la verdad... La verdad... ¡Ay, de primera este vato! ¡Oh, Debrae come! Y come bien, ¿eh? ¿Cuál crisis? ¿Cuál crisis? ¿Cuál crisis, a ver? ¿Cuál crisis? ¿Dormimos este men de una vez? Sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Vamos a dormir de una vez. ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya se durmió! No, hombre. Es que nuestros... ¡Ay, ya se tamió el otro! Es que nuestros dardos... ¡Cómo, cómo! Nuestros dardos están tremendos, ¿eh? Nuestros dardos están tremendos. Escucha musiquita, ¿eh? Se preguntarán ustedes, ¿cómo es que duermen a un brontosaurio tan rápido? Nuestros rifles son ascendentes, por eso, vean. Tenemos estos rifles que son ascendentes y por lo menos el mío tiene 748% de daño. 748% de daño. Recuerden que aparecen cosas muy buenas en los loots, en los loots rojos principalmente. 651% inferior. Aparecen cosas muy locas. Muy, muy locas. ¡Hola, señor cuello largo! 150. ¡Hola, señor pie pequeño! Será nuestro para siempre. ¡Girafales! ¿Qué le puso? Yo... El girofal es bueno. ¿Y el otro es pie pequeño o qué? Yo creo que sí. Al otro le ponemos pie pequeño, entonces. Y nos va a faltar uno. Nos va a hacer falta uno. Porque queremos uno de cada uno. Uno va a ser bronto, el otro va a ser brachio y el otro va a ser... Veo números amarillos. Ahí voy. Le pegan a alguien, le pegan a alguien. Es a Ketsi, ¿eh? Tiene que ser a Ketsi. Le están dando a Ketsi. ¡Sálvenlo! ¡Sálvenlo! ¡Oh, maldado! ¡Perfecto! Perfectamente... ¿Qué era? Era una vez el terror. ¡Mira, Móndriga! Móndriga se cree la gran cosa. Se cree la belleza, la gran belleza del mundo. Oigan, ese ya se tardó más, ¿no? Ese ya se tardó más en tamearse. Un poquito. ¿Dónde estará el otro? ¿Ven algún otro cuello largo por aquí? ¿Algún otro bronto? Sí, van a estar por acá, por arriba, ¿eh? ¡Oigan! ¡Vengan! ¡Vengan pronto! ¿Qué onda? ¡Pronto! ¡Ah, caray! Esa ave del terror murió planchada con el bronto. El peso. El bronto la planchó cuando cayó y valió caquita, ¿no? Le sacó todo el relleno. Pobrecita ave del terror. Al tiro no le vayan a atirar al bronto y valió. Y valió. Porque si le atinan, le hacen daño y el pobrecito se enoja. ¡Cuál carno! ¿Ya peló? ¿Cómo? Ya peló, ¿verdad? ¿Cuál carno? Lo que nos va a hacer falta es ver dónde hay otro bronto. Aquí cerquita no creo que estén, ¿eh? Por acá arriba, a lo mejor ahí no. Sí, vamos a tener que irnos hasta allá y luego traérnoslo. Pero para eso vamos a tener que llevarnos una montura de bronto de la cual, creo, recuerdo como que tengo una en un cajón. ¡Ay! Como que recuerdo tener montura de bronto en un cajón, así que al otro nos lo vamos a traer a patín. Estos dos, por lo menos, pie pequeño y jirafales, ya están... ¡Ay! ¿Quién estaba peleándose? Yo. ¿Quién se anda aventando unos guamazos por allá? ¡Ay, lo mego! ¡Hombre, dané a brasa! ¡Ya! ¡Ya quedó! ¡Ya se cambió! ¡Ya quedó este men! ¡Ya quedó este men! ¡Eso merece un trago! Voy en contra del sistema. ¿Por qué? ¡Qué grandote! ¿Por qué? Ese omega rebelde, caray. ¡Hombre, no, no! ¡Venganche los dos con papi! ¡Venganche los dos con papito pie pequeño! ¡Vamos! A partir de hoy seré épsilon pie pequeño. Ya le voy muy lento. ¡Allá voy! Y caigo aquí. ¡Ay, no! Estuvo cerca, estuvo cerca. Pero poco lo logro. ¡Míralos! ¡Míralos qué formaditos van! ¡Míralos qué formaditos van! Sí. Estas puertas para eso son... Estas puertas son justamente para eso, omega. ¿Pero la columna que está ahí no les estorba? No. No. ¡Ven! ¡El otro men hasta brincó el muro! ¡No me... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le valió! ¡Revelándose ante el sistema igual que omega! ¡Ja, ja, ja! ¡El omega, eh! ¡El omega! Yo soy pie grandote. Yo no necesito fuego. Nada más falta que no pasen esas piedras, ¿no? Pasen el muro y esas piedras no. No, sí. Ahí ya llegaron. ¡Míralos, míralos, míralos! Se fusionan en un Hydra. De pronto... Listo. Aquí se quedan. Aquí se quedan de momento. Nos falta uno. Déjenme ver si tengo la montura. Porque el otro sí no lo vamos a tener que traer de tierras lejanas. Traerlo desde tierras lejanas. Monturas, monturas. Aquí están las monturas. Dronto. Aquí no hay. Y aquí... Dronto. Híjole, tengo un, este... Un engrama. Dronto. No. ¿Pero no montura? Tengo malas noticias. Puros engramas. Creo que hay puros engramas, pero no hay montura como tal. ¿Neta no nos hemos encontrado monturas de Dronto? Me parece imposible de creer que no tengamos monturas de Dronto, eh. Oigan, por cierto... Por cierto, sus artefactos no los pusieron. Se los clavaron en el capítulo pasado. Aquí lo puse. Yo lo puse acá también. Faki. Faki con el de su propio... El de su mismo tipo. Ah, ñeñe, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ahora, tenemos que fabricar una montura de Dronto. ¿Qué se ocupa para la montura de Dronto? En primer lugar, hay que ver si se hace aquí. Este, monturas. Dronto. Ah, ya lo puedo hacer. Qué fácil. Se ocupa 40 de metal, 185 de fibra y 350 de piel. Sí, se traen un poquito de piel y fibra para fabricar la otra. De una vez, las otras dos. Para fabricar las otras deos de una vez ya. Yo llevo la fibra. Yo llevo la piel. La piel y la fibra. 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 Venga, che, pa' acá. Debrai, Debrai. Debrai, Debrai. Venga, che, pa' acá. Debrai, Debrai. Debrai, Debrai. No, no, no. Estás loco. Estás loco, Mega. Hombre, estás malo. Andas malo. Andas malo. ¿Qué te pasa, Mega? ¿Sí te tomaste tu medicina o no? Tu medicina de la psicosis. Oigan, ¿sí trajeron la fibra? Nadie trajo fibra. Sí, ahí le eché. Pero Mega se sordió. Aquí no hay fibra. Hay 72 de fibra nada más, Omega. No mientas. No, no mientas. No hay nada. Yo he hecho 200. El Omega siempre es bien mentirosín. 200 de piel, pero no de fibra. No, de fibra. Aquí no hay fibra. La echaste acá, Omega. No manches. La echaste en el armario. Falta, falta más fibra. Falta más fibra. Equipo, necesitamos fibra. Equipo. Ya traigo otros 200. Va, perverso. Habrá quien diga que es mejor ponerle una plataforma, pero... Como no los queremos como monos de carga, en realidad. No hay bronca. Con monturas están bien. Mira, ahí le va una. Tenga jovenazo. Ya después les hacemos las que yo tenía ahí en el engrama. A ver si nos encontramos unas. A ver si nos encontramos otro engrama más chido. Pero de momento... De momento con estas van a tener. De momento con estas. Este mono es lento como el que más, eh. Lento como el que más. Ahí va. Ahí va. Feliz el pronto. Feliz el pronto. ¿Qué estás haciendo, Mega? Mira. Clic izquierdo es pegar hacia la derecha. Clic derecho es pegar hacia la izquierda. O sea, izquierdo es a la derecha. Derecho es a la izquierda. Explíquenme la lógica de eso, por favor. Ah, no, no es cierto. Es depende de a dónde veas. Si ves a la derecha, pega hacia la derecha. Si ves hacia la izquierda, pega hacia la izquierda. Pero también con el clic derecho pega. O sea, está raro. Está raro el señor pronto. Ya se me llenó el inventario de vallas. No la friegas. Nada más con esos pequeños colazos que di. Ya se llenó el inventario de vallas. ¿El qué tal? ¿Le pegan? Le están pegando al Ketzi. A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? Ya, ya peló. Era un carno. Un carno que se creía la gran cosa. Bueno, vamos a dejar ahí estos dos peinoles. Y vámonos. Esta aventura va a ser a pata. No, es más, vamos a llevarnos a los Baryonyx para defender al Bronto en el camino. Oigan, creo que mi Baryonyx no me aguanta. Ah, caray. No le ha subido peso, entonces. Porque el mío me aguanta perfectamente bien, Omega. Míralo, hasta me puedo dar el lujo de defender a estos pobrecitos monos. De un Rex. ¡Tómala! Y se me llevó mi sapito. No me pegues a mí, que te estoy ayudando. No manches, no me digas que el Baryonyx no te aguanta y el sapito así de Omega. ¿Cuál es tu lógica al respecto? No entiendo esa lógica, eh. Pero el sapito sí me aguanta. Bueno, está bien. Vámonos en el sapito ya. Vámonos. Ya valió. Vámonos rumbo al Bronto. Seguidme. Seguidme, tribu. Nos vamos en sapito, pues. Así está la cosa. No, esa no es la musiquita. ¿Hay alguna canción de sapos? ¡Sapito! Tiririti, tiririti, tiririti. Tiririti. Tengo una mala. ¡Sapito! ¿Qué pasó, Debray? ¿Tiene una mala noticia? Sí, tampoco mis sapos me aguantan. Nos agarramos al... No, este, Debray. Nos agarramos aquí. Sigue sin saber... ¡No! ¡Dejen a mi sapo, desgraciados! ¡Dejen a mi sapo! ¡Sapo, ayúdame, caray! Yo diciendo, ¡dejen a mi sapo! ¿Y cuál? El que se estaban agandallando era mí. Al sapo ni le hicieron nada. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda, sapo! Esto no hubiera pasado si hubiéramos traído el Baryonyx. Ya ves, Omega, todo por tu culpa. Es que mi Baryonyx no me aguantaba. Pues es que no saben asignar puntos ustedes. Tanto tiempo jugando a Ark y todavía no saben asignar bien los puntos de habilidad de sus monos. ¡Ahí hay un alfa, eh! ¡A tiro! Espera, ya se me perdiste. Desde lejitos. Desde lejitos. ¡Ay, caray! ¿Es un alfa de qué? De carno, ¿verdad? De carno, sí, sí, sí. De lejitos, de lejitos. ¿Vamos a recargar esto? Espera, déjale, lo pongo en pasivo. Vamos a recargar esto. Y vamos a... ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Lléguenle! ¡Lléguenle! ¡Changos! ¡Ya no lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡No, ya no tengo balas! ¡Ya no tengo balas, hombre! ¡Ahí está, ya peló! ¡Ahí está! Me quedé sin... Se puso a recargar el mono en el peor de los momentos. A ver, ¿tú qué traes para mí? Vamos a quitarle nada más el bracito. Vamos rumbo a donde salen los variones. Ok. De hecho, hay uno aquí. Ahorita no está de casa. Hablando de... Hablando de... Justo aquí hay un... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? La lengua asesina. Ahí viene. Ahí viene. Dale, dale. Dale, Omega. Dale, Omega. ¡Con el derecho! ¡Con el derecho! ¡Con el derecho! ¡Chome! ¡Toma! ¡Ea! ¡Eso es todo, zapitos! ¿Cómo? No me digas que los van a matar. Ya lo matamos. Tiene 1.500 de vida. Ah, bueno. Ya matamos al Baryonyx. Ahí están los brontos. Ahí está un Rex. Ahí están los brontos. Ahí hay un Rex. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí lo vi moverse por acá, mira. Ahí está, mira. Ah, chicheto. Muere, muere. Ya. ¿Cuál Rex, Omega? ¿Cuál Rex? El que ya no está. Yo no veo ningún Rex. Porque murió. A ver. Vamos a dormir estos men. ¿Matamos a uno y dormimos al otro o qué? Viene alguien. Viene alguien. Viene un pack. Viene alguien. ¿Dónde? ¿Dónde? Escuché su grito de guerra, pero ya no los veo. Ah, chihuahua. ¿Es grito de guerra de quién? De los compis. ¿O fue el mío? Pues más bien fue el tuyo porque yo no veo nada. Bueno. Hay que ver cuál es hembra. Espera. ¿Por qué? Deja una inspección. No, eso no importa. Bueno, entonces le damos al rojo. Pues yo ya le di a uno. Ahí va, ahí va. ¡No se me va! Se duerme. Oye, ese sí aguanta. Ese debe ser de nivel alto porque no se ha dormido. No, ya. Olvídalo. No, ahí está. Ya se durmió, ahora sí. Se durmió, mega. Se durmió. Y al otro men. El otro men se echa a correr porque como estamos durmiendo a su compa. Ya. Ya peló el otro. Ya se murió. Vámonos. Sí. Ese ya se durmió, pero para siempre. Ese mono. Yo no creo que despierte jamás. Ese mono se acaba de dormir, pero para siempre. ¿Ya se tamió? Ay. Sí. Qué buena onda. Ahora ya nada más falta encontrar a un giga. Nada más para ubicarlo. Igual si no lo tamiamos ahorita, nada más como para ubicar. A ver si hay uno por aquí. ¡No! Lo salvé. Déjale pongo su sillita de montar a este brother. A ver si con eso aguanto un poquito más. Listo. Ahora sí nos lo podemos llevar. Que nos siga. Épsilón, épsilón. Que nos siga el Bronto. Vamos atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pelaron. Vámonos. Y tú, Bronto, gracias por la ayuda. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas. Aguas, aguas. Ya, ya, ya. Pelaron. Una gentávicidad de dónde salió. Habla de metiche por metiche. Y el Bronto, gracias por ayudar. Gracias por ayudarnos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo duraré con una granada en la mano sin que explote? Creo que tres segundos. ¿Intentamos? Pues yo ya lo intenté una vez en una cueva, por si no te acuerdas, pero inténtalo. La ideología del Bronto, por si no la conocen, es mejor paso de que dure, que trote, que canse. Míralo. Con cuánta paz y tranquilidad. Como si no estuviéramos rodeados por cientos de tiranosaurios rex. Como si no hubiera la más mínima posibilidad de que bajara un Giganotosaurus de pronto. Ahí va, míralo. Hasta bailando el cha-cha-cha, cabeceándole. De hecho, aquí sí pueden aparecer GIGAs, ¿verdad? Sí, acuérdate que aquí bajó uno una vez. El primero, aquí bajó. La primera vez que matamos a un GIGA, aquí bajó justamente. ¿Sí, no? Sí. Ahí es donde murió mi... Tu cangurito. Tu cangurito, ahí es donde peló. Qué triste. Qué triste, todo porque Omega se bajó. Ahí es donde lo sacrificaste. Porque sí, hay que decir las cosas como son. Ese cangurito no murió. Fue sacrificado por Omega. Y el cangurito. Todos recuerden ese capítulo. Si no lo vieron, véanlo. Y si ya lo vieron, véanlo otra vez para que se rían de Omega otra vez. Como en los viejos tiempos. Para que se rían como en los viejos tiempos, ¿no? Que revivan. Que revivan ese momento. Mira, otros brontos aquí. Ya spawnearon. Si lo logro subir de nivel, tal vez... Tal vez pueda ir un poquito más rápido. Tal vez. Y solo tal vez. Yo estoy aplicando la epsiliana de tumbar árboles para subir de nivel a los dinosaurios. Esa es la epsiliana para los que no la conozcan. A ver, subió. Ay, subió ocho niveles. Velocidad al 180%. Vamos. Con eso. Con eso. Ya ni modo que ñoño, bronto. Ya, ya se mueve más rápido. Ah, mira. Corre, epi. Pero hace tanto ruido que ya ni siquiera los escucho a ustedes. Corre, epi. Corre. Ya se cansó. Ah. Ahora sí que nos sigue. Ahora sí que nos sigue. Llamó un poquito más rápido. Míralo, míralo. Ándale. Eso es a lo que yo le llamo correr. Caray. Eso es a lo que yo le llamo correr. ¿Por qué no corrías antes, brontito, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres, bronto? ¿Y si lo subimos más de nivel? ¿Y si lo ponemos a qué peleé con ese? ¿Con quién? Ah, ¿contra el Tereso? ¿Contra el Tereso? Va, va, va. Me parece, me parece, me parece. Ustedes están arriba de los dinosaurios, ¿verdad? No se muevan. No se salgan de ahí. No se salgan de ahí. Ok. Ya. Ya lo mandé a atacar. Ahí va, ahí va. Vamos a echarle una manita, ¿no? Mala velocidad de la luz. Ya con eso, ya con eso está de pechito, ni modo que no. Se lo dejé de pechito, ni modo que no. Bueno, que se peleé con esos rexeses. Que se peleé con este primero. Ah, caray. Ahí está. Que se reviente a ese. Vamos a echarle una manita. Pero es que los rexeses se van a morir. Mátalo. Mátalo. Nada, se aguanta. Mata a este. ¿Eh? Otro, otro, otro. Otro. Eh, ¿qué te pasa? Ya se lo sonó, ya se lo sonó, ¿verdad? Ahora los rexeses. Soresguesse, pégale. So. No más. 154 le mete por colazo. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Claro que él le baja 50 por mordisco. Dale otro. Eh, me pisa el bronto. Oye, se está curando, creo, ¿eh? Creo que el rex se está curando mientras lo muerde. Ni modo. Ni modo, bronto. Tú eres medio lento. Ya corre. Ya corre. ¿Qué diferencia al bronto? Al bronto que tameamos. Es un bronto totalmente nuevo. ¿Qué hacen tan rápido? Vamos a traerlo aquí donde estaban los otros. Que se forme. Que se forme. Que se forme el deforme. Que se forme el deforme. Con toda la bandera. Que de todos los brontos ese es el más rápido, ¿eh? Definitivamente el más rápido de nuestros brontos es ese. Y tal vez lo será por toda la eternidad. Ahí está. Ya llevo las skins, ¿eh? Ya llevo las skins. Chequen, chequen, chequen. A ver. ¡Ay, jojutla! Pónsela, pónsela, pónsela. Va, va, va. A este, al que es el más rápido del oeste, le voy a poner... Le voy a poner la del brachio. A este de en medio, que es pie grandote. No, al jirafales, le voy a poner la de esqueleto. Míralos, 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 míralos. Míralos, qué felices se ven. Ahí van, ahí van, ahí van. Formaditos, formaditos. Formaditos. Quietos. Mira. Mira cómo se ve cada uno con su skin. Este de aquí es el que más me gusta. Es el que más me gusta. El brachiosaurus. Vean que su cabeza es diferente. De hecho, todo su cuerpo es diferente al del bronto, ¿eh? Hasta me atrevo a decir que es más alto. ¿Sí, no? Esa alucinación, niña, o es más alto que el bronto. Es más alto. Y vean la cabeza que tiene. Tiene como que las narices arriba. No sé si lo alcanzan a notar, pero tiene las narices arriba. Y es todo verde. Y todo fumado, ¿no? Todo fumado. Ese es el brachiosaurus. Este de aquí es el bronto esquelético. Es el... Ah, caray, no lo puedo montar. ¿Alguien lo está montando? Ah, sí, Debrae. Yo. Ese es el bronto esqueleto. Pues estamos. A ver. Este es el bronto esqueleto. A ver si se alcanzan a ver sus ojazos tapatíos. Ah, no, no se le ven los ojos. Pensé que se le veían unas luces en los ojos, pero creo que eso nada más es con el Rex. Y el Giga, de quienes, por cierto, también tengo la skin de esqueleto. Ah, sí. Del Rex y del Giga, sí. También tengo la skin de esqueleto del Rex. Y del Giga, noto, noto, noto. Giga, noto. Vamos a ponerle 200% de velocidad. Y vida. Ya me vieron. ¿Dónde estás? ¿Dónde? No te veo. No te veo. En la cabeza. ¿En la cabeza de quién? Ah, sí, es cierto. Mira los Jabba Dabadoo. Yo quiero. Yo quiero también aplicar la del Jabba Dabadoo. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Desde aquí. Desde aquí. Fiesta. Esto es justamente lo que yo quería. Tener uno de cada uno. Uno esqueleto, uno brachio y uno original. Cada quien va a poseer a uno. ¿A quién quiere cuál? Yo no quiero el original. Yo quiero el brachio. Yo quiero el esqueleto. Pútale. Y Omega por lento se queda con el original. También tenemos dos mosasaurios. Por cierto, dos mosasaurios y un Nessie. Gracias a los zapitos que vieron por ahí. Pudimos tamear a un moza, a otro moza y a un monstruo del lago Ness. Cosa que antes no teníamos. Antes nada más teníamos un mosasaurio. Ahora tenemos dos. Estos monos nos van a ayudar cuando se trate de hacer la batalla contra el Kraken. Porque vamos a tamear también a uno. También vamos a tamear a un Kraken. Entonces estos nos van a ayudar para esas cuestiones. ¿Verdad que sí, mi moza? ¿Quién es la moza? ¿Quién la quiere? ¿Quién quiere a la moza? ¿Quién mozona? La moza. Ese va a estar de miedo. ¿Pelear contra el Kalama? ¿Kraken? Sí. Sí, la verdad. Sí, ese Kraken es muy peligroso. Y no tanto el Kraken, déjenme decirles que no es tanto que el Kraken sea peligroso, sino que todo lo que lo rodea. Si el Kraken te agarra, ya va liste, pero porque te pueden caer medusas, anguilas, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que te van a querer caer. Y pues esa es la situación. Cosas que nosotros no queremos que pasen. ¿Qué dinosaurio nos falta por tamear? Cosa que haremos fuera de cámaras de los dinosaurios que perdimos. Vamos a tamear a los Gigas. Vamos a tamear a los Rex también. Y vamos a tamear a... ¿Qué otro nos es útil? Además del Rex y de los Gigas. ¿No? ¿Saben cuál? El Tericino. No, 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 no. El... ¿Cuál? Ay, ¿cómo se llama este? El Espinosaurio. ¿Y el Mamut? El Espinosaurio nos es más útil por rápido. Acuérdense que ese es muy rápido. El Mamut también para lo de la madera. Y lo de las vallas. Nos sería bastante útil. Bueno, tenemos varios dinosaurios que son útiles. Otros que definitivamente no servían para nada. Entonces, esos no los vamos a tamear. Ya me vieron. A Giga Hunter yo creo que ya no lo necesitamos porque ya tenemos el poder suficiente nosotros como para pelear contra Giga sin la necesidad de utilizar las ballestas esas gigantes. Así que vamos a hacer una lista de cuáles son los dinosaurios que recuperamos y trataremos de irlos recuperando entre capítulo y capítulo para que ya los tengamos agregados a la lista nuevamente. Los que no teníamos desde el principio, esos sí los podemos estar tamiendo en video como estos queridísimos brontos. Míralo, Omega ya se enamoró de la cabeza del bráquio. Oigan, la puntita. De hecho, ya estoy volando. Bueno, gente, yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganos en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Por el día de hoy nos despedimos y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡No te caigas, chao! ¡No te caigas, mono! Mira, mira, mira. Ya me puedo dejar caer porque me están agarrando de la nalga. ¡Eh, qué vuelo! ¡Sé que puedo volar! ¡No me caigo! ¡Mira, parezco piñata! ¡Soy un aromatizante de cuello largo! ¡Soy el aromatizante de este cuello largo, mira! ¿Te trae de corbata? ¿Me trae de corbata? ¡Ya se cayó! ¿Quién se cayó? El hombre, el de Brava. ¡Ah, ya me tumbaron! ¡Está bien! Me iré en mi moza porque ya no me quieren.